EnrutaT es una aplicación móvil, es gratuita, está disponible en Google Play Store y iTunes Store. Lo que hace la aplicación es decirte las rutas de camión que te llevan a donde quieras aquí en Culiacán y en Mazatlán. Y ahorita lo que estamos presentando es una nueva actualización en donde puedes ver en dónde viene tu camión. Entonces ahora le puedes decir, estoy aquí en el centro y quiero ir al cine. Entonces te va a decir qué ruta te lleva al cine, incluso te puede dar promociones y te va a decir qué tan lejos está ubicado el camión en el que estás. Ahorita estamos trabajando enfocados en el tema de las rutas, en incorporar nuevas rutas y en ir a más ciudades.